vengo con otro en vivo mi gente me tienen esperando otra hora más otra hora más con ustedes chicas bienvenidas al canal de María en Houston gracias por suscribirse a todos los nuevos suscriptores muchísimas gracias, el canal va para arriba así es que muchas gracias por el apoyo y por el amor de ustedes para mí de verdad, muchas gracias y me llegó un comentario que vamos a vamos a contestarle aquí a la persona que me puso un comentario María, enséñalos los terrenos ven como ustedes mismas me piden que enseñe las cosas y luego están diciendo que soy presumida no mi gente, es que la gente quiere ver para creer y está bueno está bueno, eso no es malo eso no es malo enseñarles porque la gente quiere saber si es cierto porque como en estos canales es puras mentiras y mentiras y mentiras tienen razón tienen razón de decir María miren este, voy a estarles enseñando creo el fin de semana voy a limpiarlos con mi viejo porque los venden bien limpios mi gente pero se van haciendo palitos así como los de enfrente miren y uno tiene kilos a mochar entonces déjenme, les estoy contestando a ustedes les estoy contestando a las personas que me han dicho María pero enséñalos esos terrenos queremos ver cómo son ok, miren ahorita pues ando trabajando me llamaron que espere otra hora más para la carga entonces así es como nosotros cargamos verdad que tenemos que ir cabal a la hora ellos lo llaman y nosotros llegamos solo a cargar entonces aquí estoy en el parqueo que nosotros rentamos aquí yo rento les he dicho que aquí en este cutiflir me queda cerca de cargar a donde yo he comprado los terrenos queda a una hora de aquí pero ligeros suben de valor porque vieran cómo está viniendo la gente de todas partes entonces van de su vida mucha gente no le gusta verdad las bendiciones mías pero se las aguantan no les queda de otra entonces este no hay problema las que me están poniendo María queremos ver los terrenos déjenme ver porque tengo que ir a quitar los palos lo que va saliendo verdad así como enfrente les estoy grabando así hay palitos ahí y tengo que llevar tengo que llevar con quemos charlos para dejar limpio y de paso se los voy a enseñar porque yo no no ando perdiendo el tiempo mi gente yo aprovecho cuando voy a los terrenos a ver qué se les hace a ver qué se les hace y no hay ningún problema este yo les entiendo a ustedes que me me verdad que me digan María enséñalo porque porque muchas mentiras aquí en los canales y está bueno yo no me no pero luego quiero explicarles algo cuando les esté enseñando no estén allí verdad ay que 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 presumida que que presumida como presume lo que tiene y no es malo presumir lo que uno trabaja y le cuesta con que presumen las estafadoras verdad rincón de fabio con que presumen las que se bajan el pisto aquí en las redes para terrenos para para casas porque la María en Houston no va a presumir cuando cada billetito le cuesta a ella comprar esos terrenos entonces llámenlo como le llamen yo se lo voy a enseñar no se preocupen este fin de semana me estaba diciendo mi esposo que los íbamos a ir a limpiar entonces allá llegan verdad los palitos así más o menos como hijos de enfrente entonces les vamos y les vamos a dar en la nuca para que queden bien limpiecitos llegando con la María dice el rincón de Fabio Dinita y don Mauricio pelearon de nuevo van al al parqueo este Mario este Mario dice que cosa seria papá yo quiero cambiar y ustedes no me dejan hombre yo quiero cambiar y ya no quiero hablar de esa gente vividora estafadora y ustedes vuelven a echarle leña al juego ya se fueron al parqueo de vuelta ay es que quieren quieren este suscriptores tienen lo que quieren es pista porque tienen como 30 mil suscriptores pero no llegan solo que les inventen chisme no maché ay este Mario este Mario me mata me mata la risa amigas aquí todo el mundo viene unas vienen que me quieren y otras vienen que no me quieren a inventar y a decir tonteras a mi me vale lo que pongan a mi no me importa ustedes ya se dieron cuenta que para estar en este canal la María tiene aguante a mi no me importa que vengan y que digan y que esto y que lo otro a mi no me interesa ay cuantos se van a dar cuenta que a mi no me importa las que no me quieren vengan y pongan lo que quieren y miren no tengo ni gente que las esté quitando porque yo no tengo nada que esconder yo llevo una vida digna ante Dios y ante el mundo entero ante el mundo entero llevo una vida digna buena gracias a Dios honrada derecha yo no tengo nada que esconderle a nadie yo soy transparente jajajaja ay miki pueden comentar lo que se les dé sus ganas un corazoncito les doy que no se han dado cuenta que la María no anda chillando ahí por sus comentarios hombre yo no ando chillando ahí por los comentarios de ustedes pongan lo que se les dé su gana yo les leo y punto y jajajaja si yo fuera chillona no estuviera en este canal yo tengo aguante mi gente usted trae lo que se les dé su gana yo respeto su comentario y vaya esta esta muchacha no le puedo decir el nombre me dice María queremos ver los terrenos que estás comprando ok déjame yo voy a aprovecharte un solo y llevo las máquinas para ir a volar miren porque los palitos ya han de estar como estos de enfrente que les estoy grabando entonces yo voy de un solo con mi esposo y echamos todas las máquinas y volamos todos los palitos a dejar limpio 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 me gusta a mí aprovechar y no hay ningún problema yo les enseño ahí voy a andar trabajando y le voy a enseñar le voy a enseñar uno o dos o los que pueda ir a limpiar yo se lo voy a enseñar así es que si están ahí de presumidas enseñándoles las estafadoras acá me están mandando del trabajo un texto de que llegue en una hora ok vamos a grabarle una hora y salgo corriendo hay que mandarle para el parque doña Dinda dice allá no cobran papá allá se puede parquear usted y nadie anda pagando nada para el parque aquí en San Francisco todo es pagado mi gente a mí no me gusta Nueva York ni me gusta San Francisco usted no usted va a comprar comida no hay un parque mi gente donde parquearse eso es horrible aquí en Texas nombre mi gente lo grande es parqueo bien chulo aquí nadie le paga un 5 por andarse parqueando me encanta Houston allá en San Francisco cállense hombre para ir a comprar una verdurita para ir a comprar cualquier cosita usted tiene que dejar ahí si no le traban tique si no le traban cuando usted llega ya llega ya era el carro con un tique es tremendo esas ciudades así ustedes a mí por eso aquí me gusta aquí por eso me gusta y miren todas todas mi Dios como está dándoles una cachetada a toda la bola de gente envidiosa que dijeron ay la María para México gestiendo a vivir ay la María va para atrás como el canguerejo miren como Dios les está dando una cachetada que hasta les voy a grabar a ella a todas les voy a grabar ahí para que vean que los terrenos son reales porque la María no anda con paz la María no anda con terapia barata la María cuando les dice tienes porque tienes si presumen los estafadores si presumen los estafadores ay voy voy haciendo esto manden billetes y porque yo no porque que tienen los ladrones que no tenga la María que tienen la diferencia es que la María lo ha hecho honradamente y ellos lo ha hecho topando a la gente para quitarles el pisto esa es la diferencia hay que mandarle dice no te no te gusta la playa dice me fascina la playa a mí me fascina no me gusta la playa me fascina me encanta la playa yo tengo mis vacaciones hasta tres veces al año si no has visto mi video ve a verlo solo en la playa me mira me encanta me encanta irme a revolcar a la arena irme allá a las hamacas a tomarme agua de coco a comer marisco me fascina la playa olvídense la María en Houston le fascina pero las buenas playas entre mejores son no muestre su casa frente al cuco doña María dice como no papa la vamos a mostrar la vamos a mostrar ahorita que termine de construirla como no hay que mostrársela hay que mostrársela ahorita que termine el ingeniero se las vamos a mostrar y como sabe usted que estoy construyendo una casa allá en el cuco como sabe usted papa Fabio si usted es de Venezuela pues chicas que los chismes corren en estas redes y como sabe usted y como sabe usted que la María en Houston no está construyendo una casa allá en el cuco quien le chifló ese chisme y nadie lo sabe es primicia miren este que este Fabio este Fabio si conoce a la María o yo no sé quien le chismeó no sé quien le chismeó al Fabio porque yo no lo he dicho en el canal yo no lo he dicho en el canal chicas o es adivino o va con los brujos o que onda Fabio que onda Fabio ahí me dejó sorprendida papá ahí me dejó sorprendida usted porque la María ya está en las terminaciones de la mansión allá por la playa y miren cabal en el cuco me contó Natalia Victoria pero si yo no le he dicho a Natalia Victoria yo no le he dicho este Fabio dice no si es que yo no le he dicho nada a Natalia Victoria Natalia Victoria de Honduras y ni conoce el Salvador ella no conoce yo quiero ir a conocer las playas de Honduras y me gustaría una casa en la playa allá en Honduras les voy a decir les voy a decir que estoy diciéndole a mi viejo que quiero una casa allá en una playa allá de Honduras porque esas playas se ven hermosísimas y para irme a vacacionar a Honduras y tener mi casa allá enfrente de la playa vamos a ir a chequear vamos a ir a chequear a Honduras esas playas hermosas a ver qué pasa mi gente si mi Dios me la quiere regalar y cuál es el problema pues cuál es el problema que yo tenga casa cerquita cerquita de la playa verdad no enfrente porque enfrente es súper caro mi gente es súper caro enfrente de la playa es un lujo pero está cerquita cerquita la del Cuco cerquita usted se va caminando cinco minutos caminando allí a chuña se puede ir sin zapatos luego luego voy a estar haciendo pixina pixina y le vamos a ir a grabar cuando la vaya a inaugurar pero cómo sabe el Fabio cómo se ha dado cuenta el Fabio de la de la caserenca de la María allá en el Cuco esa es mi pregunta de ahorita porque esto yo no lo he ventilado esto yo no lo he ventilado aquí chicas muy bien doña María dice usted no vio el youtuber por eso dice todo lo que no yo no he dicho nada de eso este lluvia no he mencionado nada así es que cómo lo sabe Fabio sólo él sabe yo no sé Fabio cómo usted se dio cuenta de eso platíqueme Fabio cómo usted cómo yo anduve allá paseando anduve pero en ese tiempo compré el terreno en ese tiempo compré el terreno estaban todavía más cómodos ahora están carísimos mi gente eso en el Cuco se ha elevado tanto me saluda dice Matías claro que sí saludito Matías así anda Fabio bien fogoso dice la amiga Natalia y metiéndola a usted mamá metiéndola a usted que usted le dijo y no 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 para nada me dijo un pajarito dice el rincón de Fabio pero es que nadie sabe de aquí de las redes de la gente Fabio de verdad nadie sabe nadie nadie sabe eso no hombre ahí me dejó con la boca abierta Fabio ahí ahorita sí me ha dejado no hombre Fabio ya me está asustando ya me está asustando papá no hombre esto sí que me cayó como el pajarito de aquí exacto échale 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 Paisa dice Walter Rodríguez saluditos papá de dónde de dónde se conectan de dónde los está mirrando de verdad Fabio coménteme quién le dijo eso quién mira pregunta sos china no no soy china no soy china soy salvadoreño soy salvadoreña en houston así es que aprendo de los chinos sí aprendo mucho son muy inteligentes son muy inteligentes son personas muy inteligentes que las admiro a muchas personas admiro yo chinas y ha aprendido bastante de ellos cómo quedó el puente Fabio pasaba pensaba que sí porque las casas son así dice o en china son así las casas no aquí es houston texas mamá papá aquí es houston texas china es la doctora de la maría dice la chinita es mi doctora para rebajar pero ya no he ido a verle la cara hay que llevarle billetes a la chinita no me ha quedado tiempo de ir con la chinita pero sí me gusta me gusta este bajé bastante de peso ya volví a tragar pan ella me daba terapia para no tragar cosas que no tengo que tragar pero como dejé de visitar la verdad porque no me queda tiempo en el trabajo ahorita yo salgo corriendo ya me mandaron un ya me mandaron aquí un que en una hora tengo que estar ahí pero aquí estoy cerquita entonces este no me queda tiempo ando puro en la calle mi gente hasta la noche que yo llego a la casa la chinita está extrañando mi billetito está extrañando pero si es muy buena la china las inyecciones que me pone para que darme mucha energía y vitamina para la cabeza y para la ansiedad de estar comiendo muy buena la china muy buena 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 este un año fui un año fui pero no es por el dinero porque gracias a dios trabajo y lo tengo pero es porque no paso en la casa y ella está cerquita a la casa para ir donde la chinita tendría que quedarme en la casa porque es una bueno que es una inyección a la semana pero sábado y domingo está cerrada la clínica es una clínica con doctores y toda la onda verdad entonces me voy a poner como la vale así me voy a hacer lo que la valen se hizo para verme así toda toda flacucha ay no yo yo la verdad no me viera bien flaquita mi gente yo me miro mejor gordita una rellenita marisela saluditos israel saluditos buenas tardes buenas tardes a todos los amigos que están conectados acá en el canal de la maría en houston una persona muy humilde una persona muy trabajadora una persona que solo les dice verdades una persona que ahorita fabio me ha dejado la china y la chupitos quieren el pisto de la maría no papá usted sabe que la chupito la chupito sabe que con la maría se muere de hambre tendría que ir al mercado a vender calzones la esta catracha sabe que con la maría tiene que ir al mercado a vender calzones porque se muere de hambre la maría houston llegando con la señora maría dice la señora rodríguez muchísimas gracias a la señora rodríguez a la señora marisela bendiciones y pues aquí estamos un ratito en espera de mi trabajo y puedo hacerle los envivos para estar siempre con ustedes al pie del cañón siempre siempre así es que quieren que la maría houston se vaya poniendo comentarios ridículos más se queda la maría haciéndoles en vivo más más se suscriben con la maría verdad entre más quieran que la maría salga del aire la maría más le graba así es que la gente piensa que a mí cualquier comentarito me va a hacer temblar nombre ustedes traben lo que se les de su gana así como yo hablo lo que se me da la gana ustedes también traben en los comentarios yo a nadie mire a nadie les digo quítelas porque no tiene nadie que poner cosas que no son yo no estafo o sea no tengo nada que ocultar mi vida es transparente mi vida la he tirado aquí al aire tal como es tal como es no tengo ni más ni menos en ningún otro lado santa romero como está saludito a la amiga santa romero gracias por estar siempre conmigo a la amiga santa romero a la amiga natalia victoria a todas las amigas que siempre han estado aquí les agradezco en el alma les agradezco en el alma y las demás que no me quieran también que dios la bendiga que dios la bendiga si este dios es misericordioso dios es bueno pero hay que trabajar y hay que cuidar para tener verdad no solo puede andar uno envidiando envidiando no hay que cuidar de poquito a poquito de poquito a poquito este Fabio si que todavía me ha dejado ah no nada me ha dejado este Fabio ya se me fue quizás un hombre muy trabajador que admiro también a él a su familia muy trabajadores y les deseo todo el éxito del mundo a Fabio muy trabajador así es que la gente si tiene es porque trabaja y cuida verdad no regala su pisto a estafadores no sala su pisto yo si la quiero señora maría dice betty melara me melara muchísimas gracias amiga hermosa yo también las quiero un montón un montón las quiero miren acá tenemos todavía el Fabio voy con la maría con a conocer su casa en el de verdad sería un honor invitarlo a mi casa porque no porque no dígame usted porque no un venezolano empresario de visita en la casa de maría injusto vamos a poner ese título papá vamos a poner ese título en letras grandes mayúsculas la maría en Houston recibiendo al rincón de Fabio en el salvador un privilegio un privilegio un hombre honrado un hombre trabajador es un privilegio tenerlo en mi casa hospedado claro que sí porque no Fabio por pereje que terminen y hablamos sería un privilegio verdad si hay que trabajar duro si todo se puede lograr con la ayuda de dios y con trabajo con la ayuda de dios y con trabajo todo se puede lograr y nos llevamos a don maury no 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 papá ahí sí que no esos viejos que solo pidiendo pasan y velando no esos no 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 me dan buena buena vibra viejos miados con la misma calzoneta chucos ahí estafadores no pidiches no 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 a ese viejo no yo no ando detrás de esos viejos de esas viejas estafadoras viejos estafadores yo no ando detrás yo he ido varias veces y que voy a ir donde esa gente si ya sé la calaña que son para qué me voy a meter donde esa gente yo no mi gente yo no ando detrás de esas chumas y usted cómo está amiga Natalia Victoria dice por favor envíe saludos a Rosario que la misma calzoneta miada viejo chucos sin camisa a mí me da asco que se quiten las camisas los hombres y más para grabar no hombre mi gente que es eso que es esa chukeda no ese viejito dicen que está enfermo enfermo para estar enamorando a las viejas enfermo para trabajar igual a la borracha no le gusta trabajar aquí en Houston un montón de más viejitos que él andan trabajando de trailer más viejitos que él andan trabajando aquí de trailer y de todo aquí para arriba y para abajo dejando de líderes y como para andar enamorando a las viejas no están enfermos para trabajar porque son huevones la calzoneta toda tu vas amigas este va tremendo no hombre da asco sin camisa todo de creñado de estar solo echado en la maca no hombre hay que lo ahí pone a la mujer a pedir ay si vienen a visitarme tráiganme esto tráiganme lo otro tráiganme aquí viejas sinvergüenzas no hombre ya estamos cansadas de esas viejas en las redes piriches y mantenida que voy a hacerme a zampar yo con la gente no hombre yo me voy a conocer y a pasear donde no he ido porque mi país porque estaba peligroso antes uno no podía salir ahora agarro carro rentado con mi viejo y andamos paseando conociendo nuestro país porque conozco más Estados Unidos que el Salvador y el Salvador es chiquito pero no lo conocía por lo que estaba feo ahora me dedico a conocer mi país enamorada a las hipótesis frente a la dina dice no respeta no respeta ya está harta la maitra ya está harta de falta de respeto del viejito chucuese desde un principio aquí lo hubiera mandado a la fregada y ella jadilla el hombre tenía mujer y todo le quitó a la mujer si ese fichito ese viejito chucuco si ese no es ejemplo de nadie siempre lo vende greñado de estar en la maca solo hartándose y nomás sale ahí solo hartándose y jodiendo a la mujer que eche tortillas echando tortillas para la mujer ahí porque para eso no están enfermos para hartarse y para estar mujereando no nombre bruta que se jaja a seguir viejos chucos para el salvador sin tener papeles la bruta es ella la bruta y la tonta es ella la dina que se fue siguiendo viejo chucos apestoso a miedo sabiendo que era gran mujeriego ella es la bruta no yo y yo como sus cosas le digo en la cara a la gente yo no les mando a decir nada aquí por eso tengo mi canal para decirle sus verdades a la gente en su máscara y detesta a una hermana fíjense como es la vida detesta a una hermana que mantiene un joven la odia imagínese ella manteniendo un viejito que yo que yo hablara si yo estuviera manteniendo un viejito que yo hablara de mi hermana que mantiene un joven por lo menos la hermana mantiene el joven y ella el viejito que la tiene ahí pidiendo en las redes corazón no leís mi cortez saluditos mamá saluditos a todas ustedes aquí pueden expresarse poniendo sus comentarios lo que les dé su gana aquí hay libre expresión y usted puede hablar lo que usted mira lo que usted quiera siempre y cuando se hagan verdades siempre y cuando usted esté hablando verdades usted puede porque como le gusta el chisme por eso están aquí por eso están aquí porque le gusta el chismecito si no estuvieran en otro lado trabajando no puede ver a un hermano esta que mantiene a un joven pero para mantener un viejito mejor un joven no creen ustedes no creen ustedes que está en algo la hermana mejor y no ella es la envidia de la hermanita le gusta a ustedes le gusta siempre cuando ustedes hablen la verdad no hay ningún problema lo malo es que ustedes inventen cosas que no son porque desde luego andan ustedes aquí es porque son igual a la maría en houston le gusta escucharlo de las redes sociales estar al día porque la maría las tiene al día mi vecina tiene un sugar daddy saluditos ahí ese nombre me encanta aria me fascina ese nombre saluditos aria gracias por estar acá en estos en vivos con la maría en houston y luego por suscribirse son bienvenidas todas las nuevas suscriptoras son bienvenidas al canal de maría en houston acá pueden comentar lo que se les dé su gana nadie la va a quitar siempre y cuando no digan vulgaridades y no digan malas palabras solo opinen y pues si luego están aquí es porque les gusta el chisme no vengan a hacerse también las que ay no no quiero ir no quiero ir si gracias aria mía también ese nombre está chulo mía me encanta esos nombres de ustedes son bienvenidas bien 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 bienvenidas miren que ha estado heladito aquí mi gente bien frito amaneció bien frito amaneció mi gente mía mía dice gracias tan chula de nada mía bienvenida al en vivo de la maría son bienvenidas gracias por suscribirse ya vamos a llegar a los siete mil cuando todo mundo dijo la maría no va a llegar ni a mil ya vamos a llegar a los siete mil suscriptores llamerito buenas tardes saludos desde la isla canaria guau guau por todos lados miran a la maría en houston santo rey yo pienso que nadie me mira yo pienso que estoy hablando con la vecina mi gente y hasta en las islas canarias ya fuimos a la bahama a las islas canarias es una belleza de donde los miran pues esto es houston pura tierra fuera de la ciudad mi gente puro campo planizadas casas casas muy hermosas casas muy hermosas yo la vez pasada les estuve grabando yo de barcelona dice aria guau de verdad amigas guau me quedo con la boca así santo rey bendito de tan lejos ustedes yo vivo en la isla de de la gran guau marisol que bueno me alegro me alegro pero así según yo yo soy de paraguay saludito para mi linda gente de paraguay de perú de ecuador bellas amigas que yo dejé en maryland porque en maryland viví 20 años y en los ángeles otro 20 años ahí tuve mis hijos y acá en texas tengo 5 años voy para 6 años acá en houston texas me saluda dice maría del carmen figueroa jiménez claro que sí mamá saluditos de dónde te conectas mamá de dónde te conectas maría del carmen saludos un abrazo claro que sí gracias por suscribirse amigas hermosas la chupi dice que le tenemos envidia dice espérese que lo invite allá a mi casa allá al cuco vamos a ver quién tiene envidia quién ahí lo voy a invitar Fabio ahí lo voy a invitar Fabio está invitado está invitado ahí va a ver ahí va a ver la chupi ahí va a ver la chupi quién le tiene envidia quién van a creer que uno le va a tener una envidia a una gente que todos los días prende cámara para estar velando y pidiendo van a creer que yo le voy a tener envidia a una persona que no se harta si no piden las redes sociales por favor hombre ubíquense ubíquense que yo es a chupitos de dónde eres dice del salvador mamá yo soy del salvador verdad Fabio cómo nosotros le podemos tener envidia a una persona que no le dan por lástima las que son igual que ella le dan por lástima no hombre eso da vergüenza que envidia vergüenza es lo que da no envidia 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 le puedo bueno yo en mí gracias a Dios no existe la envidia le voy a decir yo solo sé de que si usted se enfaga trabajando en la UCI cuida sus finanzas puede tener lo que usted quiere con la ayuda de Dios y con su trabajo usted puede tener lo que usted se ha deseado en su vida pero échele ganas a trabajar no solo mira que otros trabajen no échele ganas María del Carmen saluditos mamá pensé que era de Paraguay no soy del salvador soy de salvador pero amo a mi gente de Paraguay saluditos para toda mi gente linda hermosa de Paraguay tengo familiares que están casados con esposas de Paraguay de Ecuador de Perú tengo familiares que están casados así es que sí son personas buenas son personas buenas trabajadoras emprendedoras me encantan me encanta conocer muchas personas de otros países eso es lo que me ha gustado Estados Unidos que acá nosotros estamos revueltos con chinos con personas de Guatemala del Salvador de todos lados de todos lados eso es lo bonito eso es lo bonito de Estados Unidos que este país los ha recibido con los brazos abiertos pero si este país si quiere salir adelante tiene que echarle ganas saluditos Maychú saluditos Maychú hola saluditos saluditos de donde se conecta usted Maychú 99 de donde es coméntelo coméntelo de donde son gracias por gracias por gracias por por suscribirse amiga gracias por esos corazones de donde eres Maychú 99 de donde te conectas dice bienvenidos a el canal de María en Houston gracias amigas llegó también la amiga Tati se aprendió esto amigas pero esas personas que hola señora María dice la Tati hola mamá aquí 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 esperando ya para salir corriendo ya esperando uno un tiempecito para irme ya a trabajar María ahora la Rivera puso el video que la catracha se estaba burlando de la Gaby cuando tuvo el aborto de ella destapando no te fijaste primero para hablar miren yo le voy a decir algo por mí por mí este pienso que pues yo lo que yo pienso es que la catracha es igualita a la Gaby pues tienen que llevarse bien amigas cuál es el problema cuál es el problema cada oveja con su pareja son bastante similar entonces tienen que llevarse bien ay déjenlas ay déjenlas a ella le gusta esas traiciones hacerlas y que se las hagan a ella le gusta a las dos a las dos le gusta entonces no pasa nada chicas déjenlas que se a ella le gusta porque como es que tienen que ser iguales para uno ser amiga de la catracha tiene que ser igual a la catracha yo por eso no fui su amiga porque no me parecía la forma de estafar no me parecía la forma de la gran bruja que es entonces yo no puedo ser amiga de una persona así entonces pero si son iguales se van a llevar bien se apuñalan ahora y al ratito están riéndose entonces no pasa nada chica déjenlas María yo creo que la dinablog es igual a la catracha si si le copió a la catracha saben igualita 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 la catracha igual 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 María eres la más graciosa laurel laurel ay 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 pues yo no sé eso si yo no lo sé que sea la más graciosa la que sí dice la verdad sí creo yo que sí yo soy pero la más graciosa pues si usted lo dice muchísimas gracias si usted lo dice verdad que soy la más graciosa de las redes sociales se le agradece se le agradece saluditos a dice chamba en Canadá wow chamba en Canadá saluditos papá de dónde se comunican nosotros vivimos acá en Houston Texas por eso van a ver mucha tierra acá las tierras son planas y son tierra 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 aquí si pisa la tierra cabal Tatiana solo que que es más astuta la Dina dice que la catracha sí sí pero son tontas son tontas porque a la Dina la puso el viejito le abrió el canal desde aquí son marionetas pues a la Dina pues le quita el viejito no ha trabajado ella lo ha mantenido y la catracha pues ha mantenido a los colágenos igual igual se me hacen a mí la misma marca la misma marca doña María se acuerda cuando un youtuber dijo que usted se dedicaba al chiveo y no era empresaria al chiveo que es eso chiveo que es eso este amigo Fabio chiveo que es papá si soy del salvador que es eso Fabio chiveo que yo me dedicaba al chiveo que es eso apostar o yo fui chiveadora si eso yo lo he dicho siempre que yo era muy viciosa en los casinos y que yo chiveé tenía ese vicio antes si si yo lo dije lo mantengo y lo sostengo si estaba muy adicta a esas a esas cosas pero gracias a dios ya no salí de esos charcos maría hágale como la le hace la dinora dice como chive tati ajá 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 tati ajá 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 esta tati esta tati esta tati le encanta el relajo ajá ajá tati si la maría anduvo anduvo en unos casinos aquí en la pegas todos los casinos de ee 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 la maría los conoció ajá ajá si don maury si don maury me está tratando mal don maury ajá si se mella ese viejito parado ahí en la calzoneta si y tengo que mantenerlo me vine de la usa porque allá vivíamos en la sala en la sala de un apartamento porque a este viejo no le gusta trabajar don maury no le gusta trabajar y me vine para acá para estafar en las redes ajá si ajá si ajá 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 no a los divorcios y a los parque ajá 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 este yo les dije esa es pura terapia de esa señora yo les dije eso es mentiras si si ya la la maitra que va a andar saliendo de allí pues si a ella le ha tocado duro estar estafando si a ella le ha costado estar estafando poner la cara de perra ahí para como la catracha eso no es fácil estar pidiendo y estar velando ahí en las redes eso no es fácil la cara de desprestigia en esta vieja en las redes lo bueno es superarse con trabajo exactamente exactamente dejarles un buen legado a los hijos que lo vean a uno que uno que uno sale adelante no le tiene miedo a la vida no anda quejándose ahí por trabajar no anda quejándose por nada y eso es lo que uno necesita dejarles un buen legado a la familia pero eso de como se llama que pensó que había agarrado un buen hombre y el viejo pues le quitó todo a la esposa verdad porque estos viejos estuvieron estafando este viejo es mentira nunca trabajó si solo echado le ha gustado y eso de que están enfermos es pura mentira yo no sé por qué creen todas las pajas que les dicen en las redes la dina nos dio terapia de lengua dice doña maría ajá ajá rincón de bien humilde dice la gente bien humilde oh señores bien humilde viven ahí no conocen a la gente y se ponen a hablar que son humildes y quedan en ridículos ahí anda la gente buscándolos y solo reciben gente de eeuu gente de otros lados no reciben porque y traigan regalos dice ajá traigan regalos ajá que a poquito trajeron ajá hasta cinco casas tienen les enseñó por eso si presumen los estafadores y porque la maría en houston no va a presumir si presumen esas grandes estafadoras que vaya a hacer casa la catracha les va a rentar a la a la esta alcántara cuando lleguen allá y no tengan ni papa a la ribera todas estas viejas que les han quitado el pisto allá la catracha les va a rentar y si no le pagan las va a echar a la de peregueta la pasa no cambien estas viejas estas viejas no cambian siguen siendo las mismas brutas no cambian no cambian aquí está la ribera la máscara se lo digo no cambian siguen siendo las mismas viejas brutas que regalan el pisto no más que con diferentes personas van cambiando van cambiando pero con otra gente se las van bajando pero ayer salió en peregueta la ribera en un canal que le empezaron a decir que subiera como era de sacarle billetes dijo ya me estafó suficiente ya ya no me saca más en uno sale y se mete a otro pero son las mismas las mismas tontas que regalan su pisto no cambian maría la catracha quiso ir donde dinora pero ella la ignoró ay como se van a llevar bien si tienen el mismo canal de estafas y de robo claro que no se van a llevar bien pero a quien creen que la dina le ha copiado a la catracha a la catracha ya bien sinvergüenza la señora si van a venir de la usa avísenme avísenme para esperarla pero si les dicen que van a llegar ahí del salvador a nadie recibe mi gente a nadie reciben esto este viejito ahí don maury no hombre tienen que ser llegar de la usa con el montón de presente con el montón de regalos si no no andan recibiendo a nadie pero la catracha hasta donde consejos de ya no le alcancé a leer señora maría la dina es la sirvienta de este señor maury ese señor solo manda ordena si si este y así lo hay a ella como el patrón así lo hay es que este viejo siempre ha sido mujeriego este hombre tenía una mujer en maryland y le quitó todo lo que pasa es que la gente la gente solo mira lo poquito de cámara este viejo es bien orgulloso tiene mucha soberbia tiene mucho orgullo y no es ninguno fácil es un viejo malo pero la gente allá andan diciendo voy a ir donde esta gente que hay es el hogar perfecto es el hogar perfecto y se ve como la humilla la mujer se ve como la pisotea ese hombre ahí vida se les ha visto si se les ha visto que el viejo ella lo trata como que ella es la sirvienta de él así se deja humillar esa mujer como que sirvienta como que no es la esposa así como sirvienta la trata de maitro el señor se ve mala de entrada de entrada se le ve lo vividor y lo huevón el huevonazo aquí empezó aquí le abrió el canal a esta mujer aquí la agarró y en una sala vivían cuando empezaron a grabar en una sala ni apartamento han tenido arrimado porque el viejo no le ha gustado trabajar estuvo en otro lado ahí bajándose ya les dije ¿verdad? bajándose a la gente y solo es lo que le gusta de las iglesias han salido yo les he dicho que de las iglesias han salido todos estos estafadores huevones que no le gusta trabajar ellos se programan este pastores y no son más que lobos rapaces así es que no si la María siempre les ha dicho la verdad siempre les ha dicho la verdad y le va a seguir diciendo la verdad no se le va a librar ningún estafador a ninguna sinvergüenza nadie pues a ustedes a ustedes les gusta la verdad la verdad la tienen aquí con la María a ustedes les gusta a mí me gusta la verdad a mí no me gusta que me estén engañando a mí no me gusta que me engañen yo por eso soy directa exactamente no esas viejas no son para dar consejos esas viejas estafadoras y que las tienen pisoteadas esa mujer la tiene bien pisoteada el hombre el viejito chucuese bien pisoteada por eso es que ella odia a la hermana tiene un gran pleito con una hermana no la quiere porque la hermana trabaja para mantener un bombón y ella trabaja para mantener el viejito es una gran chirria que tienen ahí imagínense ustedes pero le fue mejor a la hermana que a ella María la chirina todo lo que le robó a la esposa del amante dice pero por eso siempre las va a ver desgraciadas la gente que anda robando marido miren que el hombre anda con ella miren que el hombre ahí le no si a ese hombre le da vergüenza andar con esas mujeres nunca la va a ver de vacaciones agarradita en la mano ahí disfrutando a la orilla en la playa nunca y yo sí con mi viejo porque yo no se lo robo a nadie mi viejo es mío solo mío yo le cantaba ese hombre es mío 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 solamente mío a otra que me lo quería robar le cantaba la canción de la pablina rubio yo chicas porque esa me lo quería bajar pero le salió el tiro por la culata entonces no mi gente a mí no yo hombres casados no por eso ven como las tratan como que son chuchas las tratan hasta en cámaras hasta en cámara las tratan como que son sirvientas como que son sirvientas la borracha sucia dice ahora pidiendo dinero para el cumpleaños de la hija y ahora el casamiento de la hija que está juntada con el cipote que dice que quiere hacer una gran fiesta ahí tiene las mulitas mamá hay las mulitas aquí con tres trabajos que consigan otro ahí están siempre las mulitas para mí uno dice para mí uno se casa una vez es un pacto delante sí pero pero eso es lo correcto pero estas viejas por eso las veo ustedes porque estas viejas estas viejas les han quitado los maridos a otras mujeres y estas son las consecuencias las vidas de perro que viven a un favor les hicieron a las esposas en dejarla un favor y quién iba a andar peleando esa basura cuando un hombre basura una mujer deja que se lo lleven pues y después viven vida de perro porque se están llevando cabalos que son igual a ella igual miren cómo viven de amargados miren cuando han visto a la Riverón ustedes a la Dina dándose una buena paseada de la manito ahí disfrutando nunca se las tratan como sirvienta como sirvienta y a todas a todas las que quieren presumir ahí que esto y que lo otro Maya dice María escuchando que el que manda remesas el que refiere tiene a pagar impuestos están poniendo quieren poner esa ley en el salvador mamá sí quieren poner y investigar todo 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 quieren investigar ya sí en el salvador es cierto es cierto esa ley yo creo que ya la pusieron esa ley ya la pusieron si usted le manda dinero a una estafadora usted va a declarar ese dinero sí ya está la ley creo yo amiga ya está la ley ya la puso Bukele porque ya se dieron cuenta que es como van a descubrir estos estafadores ya está la ley y también a la gente las van a multar a la gente que está mandándole a los estafadores ya la aprobaron esa ley no ya la aprobaron ya la aprobaron yo ahí estaban el otro día aprobándola en vivo estaban aprobando esa ley ya la aprobaron van a investigarlo todos los que estafan en las redes para aquí para la gente de Estados Unidos todo 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 le van a averiguar todo un saludo dice la república de Florinicicia doña María pues manda el tío saluditos ahí la república de Florinicicio un trabalenguas para mí la república le voy a decir yo la república saluditos papá saluditos gracias a todos los nuevos el Charlie está haciendo lo mismo con Karen dice tiempos tiene de tratar mal ese hombre a esa mujer tiempos años desde que la Rosita se salió están en pleito porque no la puso en las escrituras de la casa y están en pleito que se matan eso y aquí ella es la que trabaja él no trabaja echados en la maca pero pues eso es lo que tienen de mariditos llenándose más de hijos sabiendo que son grandes huevonazos para que traen hijos al mundo con hombres que son huevones a ella les toca trabajar después a ella les toca trabajar después por andar pariendo de viejos huevones esta dina no parió verdad pero esta mujer si esta Karen esta Karen si ha parido tres a ella le está tocando trabajar ya ahorita a la mujer para mantener el huevonazo y el huevonazo también que tiene sus brutos aquí verdad en las redes aquí en Estafar tiene sus sus teléfonos como dijo la amiga Florecita hasta yo caí con ese sinvergüenza dijo hasta yo caí con ese sinvergüenza dijo me llamaba dijo para pedirme plata cada rato de 100 en adelante es un gran estafador ese Juan es gran estafador no le gusta trabajar solo le gusta estar que lo mantengan que lo mantengan y las mujeres son brutas porque se llenan de hijos de estos huevones ahí la tiene burriando de sirvienta ahí la tiene de sirvienta llega cansada a cholerear que metan presa a la chirina por regalar dinero a los de Charco City van a investigarle esa ley es nueva la acaban de aprobar en El Salvador vaya digamos la chirina le manda 2 mil dólares 3 mil dólares a la catracha un ejemplo es un ejemplo amiga si saben que es un ejemplo verdad la chirina le manda 3 mil dólares a la catracha un ejemplo la ley que está nueva en El Salvador le van a investigar a la chirina por mandar esos 3 mil dólares y le van a investigar a la persona que los recibe allá le van a investigar a la chirina de que los hace de que hace el dinero y le van a investigar a ella de que a por qué se los manda la chirina a la catracha esa es la nueva ley que está allá en El Salvador ya está aprobada ya está aprobada ya van a estar investigando todo 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 a quien manda el pisto y a quien lo recibe así está la ley en El Salvador ahorita le van a investigar a las personas a la borracha que hacen aquí el dinero fácil y a la a la otra ya porque le está mandando esa cantidad de pisto para qué basta está serio ya mi gente está serio ya la aprobaron esa ley el bukele ahí van a agarrar todos esos estafadores de San Miguel todos todos ahí lo van a ir agarrando señora María el Charlie hace solo videos solo acostado echado en la cama dice sí sí y allá en El Salvador en la hamaca echado sí 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 todos saben todos saben amiga este de que es un gran mantenido gran huevonazo grande huevonazo este va a llegar igual a Don Maguri lo mismo echado con el pelo parado de tanto echarse en las hamacas y en la cama estar solo echado y todos quieren en la boca que le llegue la mujer de trabajar a cocinar les choleras pues no más quieren estos vividores pero esta mujer fue tonta ella no dijo sabiendo que es un gran huevonazo el hombre son bien brutas pues qué bueno que hagan ya la sí ya la hizo el bukele ya la hizo ya la aprobaron ya dijeron en vivo que ya la aprobaron esa ley digamos si la chirina le manda tres mil dólares le van a investigar a la chirina y le van a investigar a la catracha a la persona a quien se lo pongan allá así es que hoy está serio en El Salvador mi gente así aquí también aquí usted va a depositar usted va a depositar a una cuenta aquí también aquí le investigan todo de que usted tiene el pisto en este aquí de aquí está copiando el bukele todo de aquí de Estados Unidos está copiando todo bukele aquí también aquí cada peso se tiene que reportar todo va controlado todo 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 va controlado y hay que pagar impuestos igual igual en El Salvador igual la misma ley está bueno está buenísimo amiga Evelyn esa ley tan linda mi amiga ya comenzaron a sí ya comenzaron ya van a empezar a agarrar ya van a empezar a agarrar las maruchanas de que están mandando esas cantidades cuando les saquen la verdad es que para brujos se lo mandan a la catracha verdad a ver cómo a ver cómo tapan eso a ver cómo tapan de que han hecho el dinero acá y todo eso un control igual acá igualito igualito acá usted va a ir a depositar o va a que le mandan dinero ahí va a reportar todo va a quedar ahí bien cosa seria el presidente Bukele está en algo mi gente me llega me llega ese es el presidente que queremos para que limpie todas estas lacras estafadoras de las redes me llega me llega esa ley mi gente me llega muchas mulas no lo saben muchas mulas no lo saben me voy mi gente me están llamando ya para ir a cargar me voy me voy un abrazo para todos al mapachito un abrazo para todos los que llegaron acá al en vivo gracias por sus likes dejen sus likes gracias gracias me voy a trabajar mi gente que a mí me gusta el billete pero ganármelo bye bye